Hola amigos, vamos a repasar aspectos importantes que diferencian a la cría de tórtolas respecto a otras especies de paloma. Bueno, lo primero es presentaros a Charlie, que es un huérfono de tórtola turca que ingresó hace más de una semana. Y cómo vamos a identificar así de primera vista si es una tórtola, es una palombra bavía, es una paloma torcaz, otra especie. Bueno, pues las tortolitas, pues obviamente son mucho más pequeñas que otras especies, las más pequeñas en general. Y además, como vemos en el caso de la tórtola turca, las tortolas en general no tienen el obispillo coloreado de blanco, sino del mismo color que el resto del plumaje, en este caso marroncito. Pues vamos a dar ahora los consejos básicos. Sobre las ondas, ya sabéis que para tórtolas tienen que ser posible más pequeñas que para palomas, aunque les sirvan. Por ejemplo, esta es una CH12, nosotros que somos expertos la dejamos corta para personas más inexpertas, para evitar que se nos pueda quedar en el buchi. La vamos a dejar un 30% más larga para que no exista este riesgo. Y como veis, entra perfectamente esta CH12, vesical, elástica, entra y sale, no le damos de comer puesto que ya ha comido. Y bueno, la jeringa de juego para no pasarnos de cantidad. ¡Qué bello soy! ¡Qué bello soy! Sí, mucho. Y bueno, la jeringa de juego para que no exista este riesgo. Vamos a aprovechar a Charlie para repasar aspectos fundamentales y diferenciados entre la cría de tórtolas y, por ejemplo, de palomas bravías o torcaces. El primero va a ser el tamaño. El tamaño que va a implicarnos una diferencia en la alimentación. Una adulta paloma bravía respecto a un adulto de tórtola turca, por ejemplo, en peso, una tórtola turca pesa menos de la mitad que una paloma bravía y mucho menos que una torcaz. Por tanto, a lo largo de la crianza, mientras le estamos dando papilla, las cantidades van a ser distintas. Así como vamos a utilizar a ser posible si tenemos disposición una sonda de diámetro menor, puesto que su esófago, como es más pequeño en tamaño, es más pequeño. Por ejemplo, viene muy bien para las tórtolas utilizar una CH10 o una CH12. Entonces, la cantidad, recordamos, de papilla varía para cada individuo, pero el estándar es un 10% en peso del ave al día. Y esto lo vamos a repartir a lo largo del día en las diferentes tomas. Por supuesto, cuando una paloma bravía, por ejemplo, está tomando 10 mililitros de papilla para su tamaño, pues a lo mejor una tórtola está tomando 5, 3, 7 según la tórtola. Entonces, esto lo tenemos que ir ajustando. Entonces, el primer paso fundamental es darnos cuenta que es una tórtola y ajustar la alimentación y el tamaño de la sonda a este hecho. El siguiente va a ser el tipo de nido. Las tórtolas viven, en general, anidan en árboles. Entonces, los nidos van a estar compuestos de ramitas. Sin embargo, por ejemplo, para las palomas bravías, ellas van a nidar en edificios, van a poseer un piso. Entonces, no es lo mismo una tórtola que va a estar en un nidito y que no se va a mover en toda la crianza durante las tres primeras semanas, porque si se mueve, se cae el nido. Por ejemplo, las palomas bravías, que sí que se suelen dar paseillos y son bastante más activas. Esto también afecta su carácter respecto a cómo se comportan. Las tórtolas son más discretas y tienen un tono de voz más bajo, puesto que están mucho más expuestas a los depredadores al estar en un árbol. Entonces, hacen unos sonidos más bajitos y diferentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para proveer a las tórtolas, siempre en sus nidos, de ramitas, a círculas de pino, lo que encontremos, puesto que a ellas siempre les gusta estar en su nido aferradas a las ramitas, como cuando un niño te agarra un dedo meñique. Eso hacen con sus garritas. Es importante para la salud de sus patas mantener estos lechos en los nidos así. Bien, hablando de cómo ellas anidan, al igual que las torcaces en árbol, esto va a también condicionar a qué edad salen del nido. Las tórtolas van a salir antes del nido que las palomas. Van a salir a la tercera semana y, sin embargo, las palomas bravías van a salir a partir de la cuarta o sexta. Cuando una tórtola sale del nido, simplemente es que se ha movido 5 centímetros y ha salido del nido a una rama o se ha caído al suelo, puesto que el nido está en el árbol, no como las palomas bravías, que suelen disponer de una superficie bastante amplia para darse paseitos, volver al nido sin llegar a caer al suelo ni exponerse a los peligros, por eso se mantiene más en el nido. Bien, entonces, una vez que la tórtola sale del nido, a las 3 semanas va a estar con sus padres otras 4 semanas mínimo y su mandada, mientras aprende cómo se come, dónde se come, dónde se bebe, dónde se duerme, los peligros, y aprende a comer. Y mientras tanto, los padres la van a seguir alimentando. Esto es muy importante, puesto que cuando tú eres una tórtola, lo que no puedes pretender es que cuando aprenda a comer o salir al nido, disculpad que nos hemos quedado sin batería. Bueno, ¿por dónde íbamos? La tortolita, que a las 3 semanas ya empieza a moverse por las ramas y estar un mes con sus padres, que le siguen alimentando y de los que depende, obviamente, cuando vamos a liberar una tórtola huérfana rescatada, vamos a esperar a los 2 meses y medio, puesto que no va a contar con el apoyo de sus padres para esta etapa de aprendizaje, que es fundamental para su supervivencia. No podemos liberar una tórtola a las 3 semanas, por mucho que en la naturaleza ya fuera con sus padres, a una vida fuera de su nido, puesto que está sola, no tiene familia, no tiene bandada y no sabe nada de la vida. Entonces la vamos a liberar con una madurez suficiente mental y físicamente, que es a las 2 semanas y media. ¿2 semanas? ¡Uy! 2 meses y medio. Esta es una diferencia fundamental con las palomas bravías, que sabemos que es a los 3 meses y medio, les damos un mes más. Y bueno, básicamente, estas son las 3 diferencias que deberíamos destacar, puesto que son dudas muy habituales entre los rescatistas de tórtolas, que son muchos, gracias a Dios, y que hay muchas especies y muy variadas y preciosas en América Latina. Y una última toma final, para que veamos lo guapísimo que es, que es imposible no grabarle más tiempo. Es que soy muy preciosísimo, soy como soy de preciosísimo. A ver si se le puede oír el sonidito, el piar. A ver, ¿qué? ¿Cómo se habla? ¿Cómo es? ¿Cómo se habla? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Tímido? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habló? ¡Hola! A ver... ahí está. Un sonido muy sutil. Gracias por ver el video.